Girando en la información y la mejor música, Z-O-O-M, Intelite, 630 a 730, cambiando la manera de ver la radio, visualizamos, Intelicad.net Bienvenidos una vez más a Zoom Intelite, viernes de quincena maravillosamente, todo bien mi estimado Corjito, él va a poner los teléfonos en cabina, para que se comuniquen con nosotros, recuerden que el programa es en vivo de 5, perdón, de 6 y media a 7 y media, y si no lo ven en vivo, lo pueden ver a cualquier hora todo este fin de semana, hasta el lunes a las 6 y media, si tienen algún comentario, ya saben, nos pueden escribir a Zoom Intelite arroba Intelicad.net o llamarnos por teléfono en vivo únicamente al 5263 1620, toda la información que está pasando en este momento en pantalla, hoy va a estar con nosotros José Antonio Gurrea en una sección cultural que va a ser más de medios que de cultura, pero vamos a jugar un rato ahí, en el streaming va a estar Jorge, también va a estar en el Trinity, ¿qué es el Trinity? Luego les explico qué es el Trinity, el Trinity es justamente lo que permite que en este momento ustedes estén checando todo lo que va a ser Jorjito, es decir, teléfono, el logotipo que ahí viene, a la una, a las dos, ahí está el logotipo, yo ni me veo aquí. En fin, vamos a arrancar de una vez, nos vamos directo con esta maravilla, pero, ¿qué creen? No, no va a ser esta maravilla, se la llevó ahorita Silvia, vamos a arrancar con The Golden Palominos, la canción Bird Flying, maravillosa canción y la van a escuchar a la una, a las dos y a las tres. Ya ven, esta es una de las desventajas de que mi estimado Mandy se haya ido a dormir, porque no durmió en toda la noche, pero bueno, vamos a arrancar con José Antonio Gurrea, nuestra sección de medios el día de hoy, pero algo pasa, te tienes que poner los audífonos y no... ¡Ahí está! Ahora sí, porque si no, sí nos vas a destrozar los tímpanos. Estamos viendo ahora lo del nuevo canal de televisión, y pues yo quería comentarlo con José Antonio, porque él tiene mucha idea de todo esto, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, Epignenio Ibarra, que es el director general de Argos, decidió poner un nuevo canal. Argos, ya lo conocen todos, es famosa productora de telenovelas en este país, y ahora se lanzan con Zoom TV, a ver qué tal. Pues, famosa productora de telenovelas y también de algunas películas. De hecho, si recordamos, los máximos hitazos en materia de telenovelas de TV Azteca fueron los producidos por Argos. Los únicos, yo creo. Sí, cuando Argos se retira, las telenovelas de TV Azteca no vuelven a figurar en el rating. ¡Qué chistoso, ¿no? Pues, lo que pasa es que, mira, las telenovelas de Argos tenían un argumento, si no era un argumento extraordinario, por lo menos es un argumento más sólido. Claro. Y además jalaban artistas, verdaderos actores más que artistas. Ahora, ahora que hablas de los artistas, es muy chistoso cómo siempre salían los mismos. Incluso parecía una continuación la segunda parte o algo así, ¿no? Porque hay tan pocos actores... Actores buenos. Exactamente. En televisión Azteca. Sí, y también en Televisa, tú sabes que, tanto en TV Azteca como en Televisa, para sus telenovelas utilizan actores egresados de sus escuelas, patito. Exacto. Entonces, sí, cierto. Entonces, aquí jalaban gente que había estado con trayectorias, gran trayectoria en teatro, gran trayectoria en cine, verdaderos actores, ¿no? Y te digo, y además los argumentos estaban mucho mejor estructurados, eran historias más interesantes, que al final a veces hacían muchas concesiones. No se te acuerdes de aquella telenovela, ahorita se me va el nombre, a ver si me recuerdas. Por amor. Por amor, donde sale la mujer madura, que empieza a tener a... Todo por amor. Todo por amor, ¿no? Sí, muy buena. Yo ya alcancé a ver varios capítulos, pero sí, sí, era bueno. ¿Y qué sucede? Que era un argumento hasta... Pues que aquí en México no se había explorado ese tipo de temáticas, ¿no? Que la mujer madura, que bueno, el esposo le pone los cuernos, pues ella también se consigue un amante, etc. Y empieza el rollo de los novios. Y empieza el rollo de los novios. Pero al final, ante las presiones de incluso de los anunciantes, acabaron con un final, pues muy previsible, ¿no? Muy tipo Televisa, ¿no? Pero eso siempre va a pasar, hasta en las buenas películas yo creo que llega a pasar, ¿no? A veces... Es raro, hay incluso algunas que le piden a la gente cuál sería el final perfecto para ellos, ¿no? Para ver cuál escogen y guiarse por ahí. Porque luego no saben cómo cortarlas, incluso hay unas que las alargan. Si llegan a tener... Sí. Esta, por ejemplo, la de todo... Todo por amor. Todo por amor, la llegaron a alargar un poco. Sí, así es. Ya se cansaba la historia, ¿no? Sí, sí, definitivamente hubiera sido una grande novela. En primer lugar, si no alargan tanto. Y en segundo lugar, si al final no hubieran hecho otras confesiones. Yo creo que lo lógico es que ahí la actriz protagonista, que es la mujer madura, que es esta... Ah, se me va un poco el nombre. A mí también. Bueno, todos vieron esa novela. Esa novela. No se preocupen. La que la hacía de señora, la mamá de los pollitos, que siempre llegaba a darle los consejos a todos sus hijos y que siempre lloraba porque los hijos no seguían el camino que ella quería. No me acuerdo del nombre tampoco. Y que se liga a Ari. También a Angélica Aragón. A Angélica Aragón. Mira un chismoso, gracias. A Angélica Aragón, una gran actriz con una trayectoria impresionante, pero en teatro. Claro. Y en cine, pero no en telenovelas, ¿no? Y bueno, Ari Telch, que también es un gran actor, era el que hacía de amante ahí, ¿no? No, entonces creo que ya la estamos confundiendo. Creo que Ari Telch no salió en esa. Ari Telch sí. E incluso ella andaba con Luján. Con Luján, por supuesto. Sí. Sí, cierto. Sí, no, con Ari Telch esa fue un antes. Un antes. Es que siempre utilizan... Sí, exactamente. Es el problema. Lo que vamos a dar con el problema siempre te confundes porque termina una y curiosamente en otro horario, con otro nombre, con otra historia similar, pero... Pero no tanto. Ajá. Aparece en los mismos. Sí, porque Fernando Luján volvió a aparecer después en cuatro o cinco novelas de arros. Ya no sabes si es la continuación. Si te vas de viaje y regresas, igual dices, oye, ¿no se llamaba todo por amor? Así es. Ah, no, es que ahora estás viendo la otra que es de todo por dinero. Sí, pero estarás de acuerdo conmigo que eran historias un poquito más estructuradas, ¿no? Exacto, no, y totalmente, sí hay unas muy, muy tontas en Televisa. Y las de Tera Azteca, las que produce Digital Azteca, ¿no? Azteca Digital, que son malísimas. Y además su rating estaba, pero, por los suelos. Pues incluso estaban pensando quitarla de Lucía Méndez de lo mala que era. Sí. La que está ahorita, curiosamente también, ¿cómo se llaman? Perdón, no veo novelas ni fútbol, pero... ¿El Derecho de Nacer, quizá, o en el 13, dices tú, en Azteca? No, una de pecados inmaculados, ¿no? Tanto rollo que... Ay, ¿yo cómo me voy a acostar contigo si no ni te conozco? Que veías la actuación de la actualidad... Malísimas. ¡Qué onda! Malísimas. Pero bueno, eso es lo que es Argos, o ha sido Argos, y ahora se lanzan a tener su propio canal de televisión, que es lo que estábamos tratando de averiguar. Obviamente esta es una nota que se dio ayer o antier del nuevo canal, pero nosotros queríamos tocar un poco la historia, un poco lo que están haciendo en Zoom TV actualmente, pero en Internet, no en televisión. ¿Cuáles son los riesgos? Sí. ¿Qué beneficios? ¿Cuáles no son los beneficios? Si realmente con el gobierno foxista se van a permitir más salud, aperturas de canales, que eso estaría muy bien. Bueno, pero pues bueno, en fin, son todas las cosas que estamos tratando de desenmarañar en este programa tan querido por ustedes. Gracias por sintonizarnos. Entonces... Fíjate que lo curioso del caso es que el director general de Argos, E.C. Benmenio Barra, con una trayectoria en el mundo periodístico, él se dio a conocer haciendo reportajes. Ah, caray. Haciendo reportajes televisivos. Y su socio, el director de Argos, es Carlos Payán, que él era director de La Jornada. Mira nada más. Lo curioso viene a ser que ellos, antes de estar en el medio televisivo, estoy hablando de hace muchos años cuando Payán era director de La Jornada, mantenían una actitud hipercrítica hacia Televisa. Los dos eran muy críticos de Televisa. Y le daban... Pero duro, le daban duro. Y ahora, pues, los vemos aquí en esta alianza, ¿no? Pero, ya ves, aquí todo el mundo se mete y hace demás, ¿no? Pero ese es el chiste de este programa. Claro. Porque, bueno... Bueno, a ver, no sigue con la historia, porque si no van a decir que te interrumpo mucho y no quiero que digan eso el día de hoy. No, pues te digo, entonces, eso es lo curioso, ¿no? Un par de personajes con una militancia de izquierda, críticos acérrimos de Televisa, y bueno, ahora los encuentras ya aquí. Los tiempos están cambiando. No, claro, esto supongo yo que fue por los 70s, 80s. 70s, 80s y todavía a principios de los 90s. Todavía. Todavía, por supuesto. Mira, decía Rob Dylan que los tiempos están cambiando, pero después, ahora, no sé si viste la entrega de los Oscars. No. Bueno, él ganó un Oscar con una canción que dice Los tiempos han cambiado, ¿no? Qué gracia. Los tiempos han cambiado. Tú ves, por ejemplo, una revista como Proceso, que también era hacer más crítica de Televisa, y bueno, hace poco haciendo una entrevista con el subcomandante Marcos en cadena nacional. Y Julio Scherer, ¿no? Julio Scherer en el Canal 2. Qué chistoso. Y ahora ves a Prigmenio y a Carlos Payán haciendo una alianza con Cablevisión, ¿no? Claro, y también, bueno, quieras o no, la entrada de Azcárraga, Jan. Sí. Sí ha modificado mucho tanto la unión, por ejemplo, Televisa, Televisión Azteca, con el concierto tan malo que hicieron. Pero bueno, siempre hay esos cambios, incluso todas las... No sé, todo lo que está haciendo Azcárraga para ampliar el negocio, y pues, obviamente, estos cuates ven lana y lo aprovechan. Así es, así es. Porque, bueno, si era reportero de la jornada, no creo que haya necesitado mucha lana como para poner un canal de televisión. No, después, este... Bueno, era socio, socio, tenía acciones ahí en la jornada, y después crearon una pequeña... Te puedo decir que Los Antecentes de Argos es una pequeñísima productora que se dedicaba a hacer reportajes televisivos y los vendían. Así empezó Argos. Y el Pigmenio Barra era el comandante en jefe, ¿no? De, de, de... Todo lo que uno aprende hoy en día. Él se iba, por ejemplo, a Bosnia, ¿no? Y hacía un reportaje, y luego lo vendía, lo vendía muy bien, y de ahí empezaron a tener dinero ellos. Pues claro, no es mal negocio. No, no es mal negocio. Si te gusta el periodismo, pues ya sabes, llévate a una camarita, y ahora cualquier cámara de este tamaño, por 10 mil pesos, te cuesta... Digo, más bien te puedes ir a cualquier lado, haces tu buen reportaje, lo vendes y así puedes crear quizá algún día un canal de televisión, con paciencia. Claro, lo que pasa es que también el Pigmenio, bueno, hacía reportajes muy buenos, hay que reconocerlo, ¿no? Eran reportajes que, bueno, pues... Yo los lograba vender muy caros porque eran reportajes bastante buenos, ¿no? Ahora, a mí me interesa saber, ok, después de toda esta trayectoria, de todos estos reconocimientos que pude haber tenido como reportero, de haber tenido un debut, llamémosle así, de Argos, tan bueno, ¿cómo se puede emprestar ahora a hacer un canal donde he escuchado, y quiero admitirlo, he escuchado la mejor música en ese canal, aparte de la que ponemos en este programa? He escuchado muy buena música en uno de sus programas, que se llama Caos, y de repente escuchas al locutor y dices, bueno, ¿cómo se presta Pigmenio Ibarra a dejar a un chavito hablar de que se fue a comprar hoy unos calzones porque no lava su lavadora, porque no tienen lavadora, y después que no tiene sexo desde hace muchos días porque no tiene novia, y empieza a hablarte de su sexualidad? Oye, yo siento un poco de agresión. No es vejez, no es nada por el estilo, pero siento una agresión. Quizá a los chavos les encante, sí, que bueno, pero ya usan el güey, ya usan todas las groserías habidas y por haber. Yo creo que no es justo para un público, o para incluso Pigmenio Ibarra, que se presta a darle un micrófono a una persona que desde mi punto de vista está hablando mal. Sí, quizás a lo mejor sea su sobrino o algo así, ¿no? Quién sabe, no sé. Pero sí se me hace patético, en serio, le tienes que estar bajando cada vez que entran estos cuates porque no dicen nada interesante. Sí, y ellos al utilizar groserías supongo que piensan que están haciendo algo muy novedoso. Ellos han de pensar eso, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, quiero aclarar antes que nada, este programa no se llama Zoom Intelite, gracias a ellos. Hace mucho tiempo yo participé en el inicio de una estación de radio que acaba de desaparecer y que la retomaron con otro concepto, pero casi con el mismo nombre, llámese W Radical. Y yo tenía un programa que se llamaba Zoom, que se transmitía todos los domingos, y de repente me llama mucho la atención, es un nombre que yo incluso, si fuera algún día otra vez disc jockey, me llamaría el disc jockey Zoom, por ejemplo. Sí. Este programa se puso Zoom Intelite porque es un acercamiento a la noticia, a la música, etcétera, etcétera. Pero, pues sí me llama mucho la atención que ahora salga Zoom TV y Zoom TV por acá y todo el mundo decir, ¡ay, este es un copión! No, señores, nada más quiero aclararlo, no es ningún problema ni nada. Qué bueno que tengan el canal, espero algún día poder participar en el con Zoom Intelite. Sin decir groserías, lo prometo. Entonces, bueno, sigamos platicando más o menos de cómo arranca, cómo sigue. Pero, ¿qué te parece si vamos primero con una canción? Claro que sí. Vamos a oír, ahora sí, ya que me trajo el disco. Vamos a oír a YouTube. A YouTube. Esta es una, ya vemos la edición especial donde nada más viene el sencillo de One. No vamos a escuchar One debido a que es viernes, y los viernes generalmente, como palabra por palabra, es de recreo, cultural y demás. Pues Zoom Intelite es un programa también de recreo, pero más enfocado al reventón que se aproxima en unas cuantas horas. Night and Day, un remix muy bueno de YouTube, que vamos a escuchar ahorita. Un programa de radio que se transmite en televisión por internet a todo el mundo. www.intelicast.net Taylorite es un programa de radio que se valleyosa. ¿Qué pasa? Y regresamos ahora sí. ¿Qué tal el remix que hicieron? Es más, les voy a decir quién lo hizo. El Steel String Remix. Lo mezcló Cole Porter. Y algún día les voy a explicar qué onda con esta foto. Es muy sencillo, es muy rápido. Obviamente, a ver, espérenme, porque tengo que hacer aquí la traducción. No, luego se las explico mejor, porque ya. Lo que les hago, la traducción, se nos va el programa. Bueno, estábamos platicando de lo de Zoom TV. Pero ahorita en la canción, que por cierto es un poquitito larga, empezamos a platicar de los ratings y de esto, y de qué tantos ratings tienen en Televisa, en Televisión Azteca. Y dices, bueno, ¿qué son los ratings? ¿Por qué se miden? Y justamente acaba de hacer todo un estudio, José Antonio, de los ratings. Entonces, ¿quién mejor que nos explique qué pasa con los ratings? A ver, si algún día les damos, no les podemos dar cifras de ratings. Aquí nada más les puedo decir que sí nos están viendo en algunas partes de Europa, en América del Sur y en varias partes del país. Así es que, pues muchos saludos, pero algún día les daré algunas cifras, si es posible. Pero a ver, más o menos, ¿qué es un rating? Bueno, de entrada, el rating, pues es el índice. Hay una empresa, empecemos por orden. En México hay solamente una empresa que se dedica a hacer ratings para televisión. Para radio hay dos empresas, pero son dos cosas muy diferentes, entonces hablemos ahorita de televisión. Es una empresa que se llama Ibope, es el Instituto Brasileño de Opinión Pública. Es una empresa que, bueno, ¿cómo se apoderó del mercado? Porque tú recordarás, hace unos 10 años había varias empresas haciendo ratings. Estaba Inra, estaba Nielsen, pero ahora nada más está Ibope. Bueno, antiguamente los ratings se medían como, bueno, en los años 70, 60, era por llamadas telefónicas. Alectoramente agarraban el directorio telefónico y le hablaban a fulano y ¿qué estás viendo ahorita? ¿qué programa estás viendo? O agarraban a alguien en el súper y le hacían las preguntas. Pero eso no tenían nada de confiabilidad, realmente. Claro. Después empezaron a idear otros métodos. Idearon aquel método que se llamaba diario. Es decir, a una familia seleccionada le dejaban un diario para que esta familia la llenara. Durante la semana, ¿qué programas había visto? Pero tampoco era confiable. Incluso, ¿sabes qué? Descubrieron que muchas personas, muchas familias, al cuarto para las ocho, ahí cuando, antes de que llegara el de Ibope, estaban llenando el diario, ¿no? Uy, no, pues no. No era confiable. A veces es lo que hizo Multivision, ¿no? Que incluso ponían algunos aparatos, algún aparatín, y medían qué canales eran los que más... Bueno, hoy en día ya se generalizó esto aquí en México. Ahorita ya hay como 70 países en el mundo que utilizan un aparatito que se llama People Meeters. Entonces, bueno, ¿cómo le hacen? Ibope toma la medición de 27 ciudades solamente. No toman de toda la república. Tienen que ser 27 ciudades y tienen que ser de más de 400 mil habitantes. Lo cual ahí, eso yo lo critico en el reportaje que se publica en este número que va a empezar a circular la próxima semana, etcétera, el número de junio. Incluso nos va a regalar dos revistas. Dos revistas, la próxima semana te traigo más. Eso. Así es que si quieren su revista, llámenos al 52-63-1620. Por aquí tengo el teléfono para que, mientras lo vayan apuntando, ahí está, 52-63-1620. Y si no, si lo ven bajo demanda, pues ahí está el mail. Bueno, entonces, tú sigues. Bueno, entonces, llegan con el aparatito, con el People Meeters, y en teoría hay mucha más confiabilidad. ¿Por qué? Porque hacen una selección aleatoria, ¿no? Se basan en los datos de Inegi, hacen un estudio entre aproximadamente 7 mil y tantas familias. El estudio original es entre 20 mil, más o menos. Luego, de esas 20 mil, se quedan con 7 mil. A esas 7 mil familias les hacen entrevistas. Y de esas entrevistas, sacan la lista definitiva. Son 2.217 familias en esas 27 ciudades las que tienen el People Meeters. El People Meeters, ¿qué es? Es un aparatito como una videocassetera, que conectan a tu televisión, y cuando tú vas a ver tu Pablo, tienes el número 2. Tu mamá tiene el número 3, tu papá tiene el número 4, tus hermanos el número 5, 6, etc. Cada quien tiene su numerito. Entonces, cuando tú vas a prender la televisión, tienes que apretar tu numerito. Y entonces, ¿todo eso se está grabando? Ajá. Entonces, ciertamente, en teoría, pareciera que hay mucha más confiabilidad. Pero, ¿quién te dice que no? Pablo aprieta el número 5 por travieso, en lugar de apretar el número 4 que le toca, ¿no? Claro. Se pueden hacer... Es mucho más confiable que un diario, o que una vila encuesta en el súper, en el centro comercial. Pero, hay varias críticas que hacerle a este método. Por ejemplo, ¿por qué nada más 27 ciudades? Es muy poco, realmente. No es ni la mitad de la población. Estas 27 ciudades tienen que ser de más de 400 mil habitantes. Ellos dicen, los de BOP, argumentan, que porque finalmente los ratings son para agencias de publicidad, etc. Y bueno, lo que importa aquí es saber quién consume. Por supuesto. Pero, nosotros, se las regresamos a el BOP. Bueno, una ciudad de 100 mil habitantes consume también. Y es una ciudad. Claro. Entonces, hay muchas ciudades. En el reportaje, especificamos, incluimos ahí, algunas ciudades que no están en el estudio de el BOP. Que son importantísimas. Y que son importantísimas. Bueno, Cancún, por ejemplo, no está. ¿No? De plano. De plano no está. Ahora, los números. Por ejemplo, pues a mí no me dicen nada de repente ver un rating en que te dicen punto 30, punto 1, punto 0, punto 0. Sí. ¿Cómo se basa eso? Bueno. ¿Qué significa? Las televisoras, lamentablemente, utilizan los ratings muy a su provecho, ¿no? ¿Cómo está esto? Bueno, pues ellos publican. Tenemos 27 puntos. Pero no te dicen de qué. O tú has visto TV novelas, TV notas que sacan ahí. Tal programa tiene 20 puntos, pero no te dicen más. Eso es muy importante tu pregunta. ¿Qué sucede? Bueno, hay muchas variables para medir ratings. Por ejemplo, una variable puede ser el rating por edades. Otra variable puede ser el rating por sexo. Otra variable puede ser el rating por ciudad. Por ejemplo. Qué relajo. Sí, exactamente. Está tan específico en la medición de ratings que IBOPE a sus suscriptores les transmite diariamente en la mañana los ratings de un día anterior. Y entonces viene específicamente los ratings de la zona metropolitana de la Ciudad de México, los puntos de rating de la zona metropolitana y el área metropolitana de la Ciudad de México, los ratings de las 27 ciudades del estudio IBOPE, o bien viene también ahí el rating de la zona metropolitana de Guadalajara, el rating de la zona metropolitana de Monterrey, el rating por edades, que pueden ser rangos de 20 a 30 años, los ratings de 40 a 50 años. Entonces, ¿qué hace una televisora? Una televisora ve que su programa tiene 15 puntos en el rating global de las 27 ciudades, ¿no? Pero por ahí, ¿sabes qué encuentran? Que por edades, en la frecuencia de los 20 o 30, o por ciudades, ¿no? Ah, caramba, pero en Guadalajara tenemos 30 puntos. Entonces, ellos van a conocer los 30 puntos sin especificar que solamente se refieren a Guadalajara. Hay mucha trampa, ¿no? Por eso lo que se recomienda, la propia IBOPE lo recomienda, es cuando ustedes vean publicados índices de ratings, puntos de ratings, siempre, siempre hay que ver abajo si trae una nota metodológica. Es decir, si consigna a qué área específica, a qué universo específico se refiere. Pues sí, si no vas a tener ni idea. No, exactamente. Igual, y te ponen un punto uno y obviamente es un noticiario que sale a las 10 de la noche y te dan la cifra de los menores de edad. Ah, bueno, ¿sabes qué pasa? Sí, ¿sabes qué pasa también? Los noticieros son muy usuales. Los noticieros son muy usuales que la gente vea las cabezas... Y se cambian. Y después se cambian. Y entonces muchas veces el noticiero va a conocer los puntos que tuvo durante el primer minuto, pero nunca especifican que se trata de los puntos del primer minuto. Qué chistoso, y aparte... Bueno, yo tengo mi reloj, y esto voy a dar un pequeño paréntesis. Mi reloj lo tengo a la hora del centro, llamémoslo así. El otro día, Pepe Cárdenas, antes de las 5 tenemos que dar los resultados de la elección en Yucatán. De repente veo mi reloj y yo oye, faltan 10. Y de repente, ¡pum! Obviamente, ¿por qué? Porque están ganando la nota. Dieron la noticia de que ya tenían los resultados. 5 minutos antes de la hora oficial, y obviamente la competencia, en este caso Televisa, todavía no podía darla, porque sí tienen la hora del centro. Entonces veía yo la hora y decía, es que no es posible que por 5 minutos se lleven la nota. Está bien, obviamente es una estrategia de mercado, Beto, a saber. Pero bueno, ese es el pequeño paréntesis, hablando un poco de la hora. No, sí, y bueno, con base de eso, o siguiendo con el tema, fíjate que si estamos hablando de un punto de rating de toda la zona metropolitana... ¿Pero es un porcentaje o qué? Es un porcentaje, es el 1%. Ah, ok. Es el 1%. Por ejemplo, en las 27 ciudades, ellos miden... Ahorita te doy la cifra exacta. Ellos miden tantos millones de personas en las 27 ciudades. En esas 27 ciudades hay una población de tantos millones. El 1% de esa población, de esas 27 ciudades, sería el punto de rating. Por ejemplo, un 0.13% representaría que te están viendo, digo, escuchando o viendo, lo que sea. Sí, en este caso viendo. Si quieres, después hablamos de la medición por radio, porque es otra cosa muy diferente. Es distinto. Es muy distinto. No hay people meter para radio. ¿Es más de encuesta o de...? Sí, todavía. ¿Por qué? Porque los aparatos de radio suelen ser tan pequeños. Un auto estéreo no le vas a poner un people meter. No se puede. Sí, porque alguna vez me dijeron que era también por ver cuánta señal... ...se robaban, digamos, de la antena. No. Si yo pongo una estación de radio y de repente se me van de los 50.000... 50.000 hertz, o digo, 50.000 watts de potencia, se me van 20.000. Entonces quiere decir que tantos aparatos están prendidos. Pero no creo que sea el caso, ¿no? No, no, no. No es el caso. No se puede. No, no se podría. Están tratando ahorita, en varias empresas ya, de confeccionando, están investigando, estudiando la forma de hacer un personal people meter, que sería un people meter chiquitito, que pudieras poner hasta en tu auto estéreo. Si tú hubiera estado seleccionado dentro de la muestra, te lo ponen en tu auto estéreo. Es toda una maña, entonces, ¿no? Sí. Es más confiable que antes, definitivamente, pero todavía hay mucha manipulación de las cifras. Por eso siempre hay que darse cuenta, si trae notas de todos los... Claro, la especificación. Así es. Pues muy bien, te agradezco muchísimo, mi estimado José Antonio Gurrea, que estuvo por acá acompañándonos en Zoom Intelite. Nos vamos a ir con otra canción, lo que yo me despido de él. Sería Sing Desert Rose. Están en Zoom Intelite. No se desconecten, volvemos en un segundo. No se desconecten, volvemos en un segundo. Ya por ciudades. ¿También por radio viene? No, en radio solamente hay un recuadro, como se mide en radio. Ajá. Y, bueno, la primera cosa ya va a empezar la medición en Internet. A ver cómo nos van, a ver cuántos nos ven. Por ejemplo, en el número de hogares, vemos aquí López Lóriga, y como se encuentran las 27 ciudades. A ver, nada más déjame ponerte tu micrófono, porque... Aquí está, ¿cuál es? Sí, es este. Nada más el puro cablecito, si quieres. A ver... Sí, si no, no, te van a oír, y ahí sí vamos a perder rating, ¿para qué te cuento? ¿No se deja? No, es que es al revés. Ya ves, ¿para qué te desconectas, hombre? Ahí estás. ¿Listo? Sí. Ahí, ya te escuchan, ahí. Sí, te digo, por ejemplo, aquí, tomando en cuenta... Mira, Pelayo. Pelayo, claro. Y las 27 ciudades... Pues les voy a poner la gráfica, ¿qué página es? 868. Les voy a poner la gráfica, para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Ajá. Esa gráfica se titula, ¿cuánta gente ve las noticias? A ver, pero si reciben su revista un poco manoseada, es porque yo aquí estuve. Uy, pero... ¿cuál es? ¿La de arriba o la de abajo? Es esta, de arriba. La de arriba, ok. A ver, si alcanza... Bueno, hay más o menos, ¿no? El chiste es que más o menos se van a dar cuenta. Yo les voy a ir señalando aquí. Bueno, tomamos en cuenta el universo de las 27 ciudades que están dentro de la muestra de Bope, y la transformamos en hogares. Ajá. Vemos que el noticiero con López Lóriga es el más visto. ¿Qué sería? Con 14.8 puntos de rating. ¿Qué significa esto? 14.8 puntos de rating significan 1.363.627 telehogares. ¡Órale! Es lo que ven. Y bueno, en el extremo contrario está Hechos de la Noche, de Javier de la Torre. ¿O sea, este chiquito? El más chiquito es Zona Abierta. Ah, este sería... El que sigue, de 7 a 17. Sí. Javier de la Torre tiene... Este. Es que es todo al revés. Espérame, lo voy a ver desde arriba porque yo no veo. Sí. ¿Cuál es el hecho de este? Mira, está en orden decreciente. Ajá, ¿cuál sería? El F penúltimo. Este. El penúltimo. Hechos de la Noche. Este sería la gran diferencia. O sea, mi dedo. Sí. Y mi dedo. Tiene 7.2 de rating. No, pues cuando quieren poner a Carmen... A Rosamaría de Castro. No a... Ah. A Carmen Aristegui y a Javier Solorza. Ah, por supuesto. Subirán el rating. Pues sí. Y bueno, lo que muy posiblemente suceda es que van a poner ahí a... A José Cárdenas al ratito, ¿eh? Si no se concreta... Hijo, le ponen orejón. Si no se concreta lo de... Lo de... A Carmen Aristegui y Javier Solorza, ¿no? Ajá. Es muy posible... Es muy posible que... Que Javier... Que José Cárdenas haga cargo de los muchisieros. Mira nada más. Y hace comentarios fuertes, ¿eh? Ahora que lo vi justamente el domingo, Dando los resultados de las elecciones de Yucatán. Y aparte de que se mueve todo muy chistoso. Tiene una oreja más grande que la otra. Ajá. Ahora que... Que si logran concretarlo con... El arreglo con Solorza, Núñez y Carmen sería muy bueno. Bueno, ayer di justamente una nota acerca de que... Pues bueno, si están pensándolo, pero todavía no hay nada en concreto. No. Aparte no sería quitar a alguien para que ellos entraran, sino agregarse a todo el equipo. Bueno, de hecho ellos... El problema ahorita ha sido también porque ellos son socios de imagen. De imagen, claro. Entonces ellos no saldrían de imagen. Simplemente sería un convenio entre imagen y Azteca. No sería un convenio entre Solorza, Núñez y Carmen, sino entre imagen. Azteca. Porque ellos son socios. Bueno, nomás déjenme aclarar algo porque... Bueno, hay muchos que yo les envié una invitación para que vieran el día de hoy el programa. Y pues obviamente no le ven cara a José Antonio Gurrea de Teibolera. Me acaban de cancelar. Me cancelaron ayer en realidad. No se va a desvestir aquí el joven. No. Me cancelaron el día de hoy. Les pido enormes disculpas. Sobre todo a todos los que recibieron un mail típico que dicen... Una cadena, odio las cadenas, lo voy a tirar. O ya no me mandes este mail porque me caes gordo porque ni sé quién eres. Mil disculpas. Nuevamente es únicamente una forma de decirles que aquí está el programa, que opinen. Que este es un programa también para ustedes, donde ustedes pueden participar en él. Y bueno, les pido una disculpa porque yo les mandé a muchos una invitación de que lo vieran este fin de semana para... Pues porque iban a estar... Íbamos a entrevistar a unas teiboleras. Teiboleras son las que generalmente bailan alrededor de los tubos, encima de los tubos y encima de una que otra pierna de algún cliente. No íbamos a hacer tal escándalo aquí. Simplemente queríamos ver cómo es la cosa, ¿no? ¿Cuánto ganan? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Por qué lo hacen? Y pues bueno, quizá que nos hicieran una breve demostración sin llegar a ver mucho. Por censura propia, ¿no? Digo, a mí me daría pena, no sé ustedes. El chiste es que me lo cambiaron para el próximo fin de semana. Yo les voy a confirmar porque no quiero volver a cometer el mismo error de anunciarles algo que igual y no vamos a tener. Entonces, para que no vuelva a suceder, eso les pido nuevamente una disculpa. Y el día de hoy lo ampliamos mucho. Digo, le agradezco muchísimo a José Antonio. Ya saben que estas revistas son para ustedes. La próxima semana va a haber más. Si ya son muchos los mails que nos llegan para las revistas, pues ya le diré aquí al joven que nos traiga más revistas. Y que vamos a poner aquí un puestecito y que va a ser nuestro siguiente patrocinador. Que no estaría mal, fíjate. Claro. ¿No? Ahí ponen una... ¡Mira! Vamos a hacer negocio, mi estimado. Vamos a poner aquí, escucha, Zoom Intelite. Y yo les pongo aquí un letrerito que digan, lean, etc. Un intercambio. No, un breve intercambio. Perfecto. Entonces, pues bueno, ya checamos todo lo de Argos, lo de Zoom TV, lo de los ratings, tanto en Televisa como en Televisión Azteca, que sí es mucha la diferencia. Ya que cuando lo ves en gráfica te das realmente cuenta de qué tan mal llegaron a ser el trabajo. Porque tenían mucha credibilidad ellos y se perdieron desde el momento que empezaron... ¿Quién nos llamará? Vamos a ver quién nos llama. Hola. ¿Tú, tú? Bueno, marcianito. Oh, que la canción, a ver. Y ahora sí. ¿Quién habla? Noemí. Noemí, estás al aire. ¿Qué pasó, Noemí? ¿Quién eres? Una radioescucha. Una radioescucha. ¿Qué tal? ¿Querías ver un table dance el día de hoy o qué onda? No precisamente. No precisamente. ¿Quieres una revista? ¿Por qué no? Estaría excelente, debido a que todavía estoy en la oficina. Me parece muy bien. Oye, ¿qué tal se ve? ¿Qué tal se oye? Súper bien, como siempre. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo. Entonces, si quieres, mándame un mail con todos tus datos para que luego puedas venir por tu revista. Claro que sí. ¿Cómo me veo con bigotes? Bastante bien. Eso es bonito. Que oye, que nos echen porras de vez en cuando. Ya me voy a rasurar. Ok, conste. Bueno. Que estén muy bien. Mucha suerte. Te agradezco muchísimo. Nada más mándame un mail ya con tus datos y todo. A zoom.intelite.com Ok. Y te haremos llegar la revista o puedes venir por ella para que te entrevistemos y estés aquí en el estudio y veas cómo usas este programa. Excelente. Bueno. Muchas gracias. Así. Bye. Perfecto. Noemi. Noemi, ¿qué? Noemi. Pues, Noemi, mándanos un mail porque si no, no te damos tu revista. Y te mando un beso, Don Cactus, el pelos. Ok. Bueno. Entonces, pues ya nos tenemos que ir. Y me quiero despedir con la música ideal para que de aquí se vayan o de ahí se vayan de Reventón a gusto. Diviértanse mucho, no tomen mucho. En el streaming estuvo Jorge Dávalos, en el Trinity también. El Trinity, ya saben, es una caja que hace maravillas con el video. Menos arreglarle o quitarle el bigote al conductor de este programa. Estuvo José Antonio Gurrea, que él... ¿Tú qué haces exactamente en etcétera? Bueno, soy el jefe de redacción y además escribo. Nada más. Nada más. Entonces estuvo aquí el mismísimo José Antonio Gurrea. Y yo soy Pablo Berruecos. Israel Sánchez no durmió mucho, que digamos anoche traía una cara... Si de repente lo ven ahí medio, medio tranquilito y a punto de quedarse dormido, pues hoy ya estaría aquí abajo dormido. Ok. Entonces nos vemos el lunes. Mil gracias por sintonizar el programa. Nos vamos a ir con una canción de Moloco que se llama Sing It Back. Que es un remix buenísimo, ideal, para que ya váyanse de reventón. Gracias. Adiós. ¿En cuál lo puse? En este. Pero espérenme porque ya como no está Mandy, pues aquí estoy yo de pulpo. Adiós. Y aparte el cuacuac es ideal. Ahí está. Miren qué diferencia entre el micrófono de José Antonio y este. ¿Sí se oye la diferencia? Bueno. Mil gracias. Chao. Miren. Miren.